Esto es NDH Noticias, bienvenidos. En el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, el Ombudsman Nacional pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores deben articularse y coordinar esfuerzos para su abatimiento y prevención con un compromiso real. También hizo entrega de los 11 temas convergentes que propuso al Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Luego del ataque a la locutora indígena Marcela de Jesús Natalio, quien recibió varios impactos de bala justo cuando salía de las instalaciones de Radiorama y Televisión Guerrero en el municipio de Ometepec, la CNDH solicitó a las autoridades de Guerrero medidas cautelares para su familia, protección a los colaboradores de dicho medio y medidas de contención emocional para los afectados. Tras el homicidio de cinco mujeres indígenas en San Juan, Mixtepec, Oaxaca, la CNDH expresó su rechazo e indignación y solicitó al Gobierno de Oaxaca que se lleve a cabo una investigación inmediata y efectiva del caso, la implementación de medidas cautelares para garantizar la integridad de los familiares y miembros de la comunidad, así como del testigo sobreviviente, entre otras acciones. La CNDH expresó su preocupación por la incorporación del Teniente Coronel Retirado, Julián Leizaola Pérez, como asesor operativo de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, dado que enfrenta responsabilidades por violación a los derechos humanos como servidor público, tal y como lo acreditan las recomendaciones 87-2011 y 12-2015 emitidas por este organismo nacional. Este domingo la CNDH dirigió una recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de una persona. Se trata de la recomendación 19-2017, en la que señala que un elemento de la Policía Federal privó de la vida a un conductor que no atendió su indicación de detener la marcha de su auto a lo largo de 10 kilómetros en la carretera México-Toluca. Y este 5 de junio, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, la CNDH advirtió sobre el riesgo que enfrentan los derechos humanos como consecuencia del cambio climático y considera que se ha convertido en la mayor amenaza para el desarrollo, la vida de las personas y de los ecosistemas, por lo cual hace un llamado a los tres niveles de gobierno para que promuevan políticas públicas con un enfoque de desarrollo sostenible. Gracias por acompañarnos, soy Nancy Ayón y recuerde que los derechos humanos siempre contigo.